Los informes apuntan a que Hassan y el cártel están creando células terroristas por todo el mundo. Jamás habíamos visto actividad como esta. Puede que ellos sean un ejército. Pero nosotros somos un equipo. ¡Fuego de cobertura! ¡Corran! Localicen a los prisioneros y extáiganlos. ¡Fuego de cobertura! Enemigo avistado. ¡Balas trasforadoras! ¡Rrehena avisa! ¡Tranquilo estarás bien! Aseguramos al rehén Un francotirador, a cubierto ¡Señuelo! Ya te vi ¡Ataque aéreo! ¡Cúbrese! Que no pasen la frontera ¡Acaba con él, soldado! ¡Prepárense! Nunca habíamos visto una zona de guerra como esta ¡Están detrás! ¡A una bala eléctrica! ¡Helicóptero enemigo! ¡El enemigo se aproxima! ¡Cúbranme! ¡Cúbranme! ¡Voy en camino!